Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de Scorpio, cariño, mi aguicón de oro, muchísimas gracias por tu apoyo corazón, punteros como siempre, gracias, 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 suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, todos los viernes, jueves y domingo a partir de las 10 y media de la noche, horario de España, si Dios quiere, hacemos lo que es un super chaval, mi querido aguijón de oro, siento un virgo muy fuerte y un capricornio, muy bien, vamos a ver que nos quieren decir los ángeles para vosotros y el oráculo, cada vez que yo cuelgo un video, a veces tarda en aparecer lo que es el audio, no es que yo quiera hacerlo así, simplemente que debe pasar algo lo que es en la actualización de YouTube, reinícialo cariño, esto solamente pasa con los móviles y con los celulares, computador, ordenador, no, muy bien, vamos a ver cariño, el tiempo es oro, cucaracho, el tiempo es oro, me dicen, 10 de fuego, escucha, estás agobiado de trabajo, acepta la ayuda de los demás, la vida está desequilibrada, preocupaciones de salud relacionados con el estrés, entonces mi querido Scorpio, siento un libra también, para muchos de vosotros, ese problema de salud que tú tienes, es posiblemente porque te estás esforzando más de la cuenta cariño, entonces, a lo mejor de repente me dice Richard, tengo que pagar deudas, por eso que estoy en dos trabajos, por eso que a lo mejor estoy haciendo horas extras, puede ser también de repente que tú tienes tu propia empresa, tu propio negocio, y estás metida o metido todo el día ahí, yo te entiendo cariño, porque me dice Richard, es una inversión que tú has hecho, pero date un tiempo para desconectar, el cuerpo también necesita ver la luz cariño, si no vas a terminar como yo, parezco Drácula ya, ya no tengo color, ya es esto, mi querido Scorpio, es muy importante, todos los problemas de salud que tú estás teniendo o de ansiedad es por el estrés, quizá de repente porque también estás estudiando mucho, entonces, desconecta o que sea un par de horas, me dicen los ángeles, el oráculo me está diciendo cariño, también, para muchos de vosotros, siento mi querido Scorpio que me dice Richard, a veces me siento muy solo o muy sola, no tengo con quién salir, me lo vas a decir, ¿vale? pero me están diciendo, Scorpio, siento Libra, a lo mejor te lo he mencionado sin querer, muy fuerte Libra, Scorpio, me están diciendo, cariño, más vale solo que mal acompañado o acompañada, ¿vale? ¿Acaso tienes que estar acostado de un hombre, de una mujer para tú divertirte? Cariño, yo muchas veces me he ido al cine solo, yo muchas veces me he ido a lo que es a la discoteca solo, cariño, y he comido, he comido para que veas, entonces Scorpio, arriba los ánimos, te siento un poquito, no eres tú, te quiero venenosa, te quiero venenoso, ¿vale? Pero no te quiero así, no te quiero así, porque te noto un poco desanimado, desmoralizado, y el oráculo me dicen, Scorpio tiene que desconectar, Scorpio tiene que conocer mundo, Scorpio tiene que atreverse, es lo que me están diciendo, muy bien, vamos a continuar, Ay, por Dios, cariño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Scorpio? Vamos a ver signos, me sale lo que es un Tauro, vamos a ver, me sale lo que es un Leo, Virgo, Cáncer, otra vez Cáncer, por Dios los peores, Libra, muy bien, ya está, te enseño aquí las cartas, muy bien, cariño, vamos a continuar, iniciales, ¿vale? Vamos a ver iniciales, Scorpio, con mucha fe, vamos a ver qué nos dicen iniciales, cariño, por Dios, ¿qué ha pasado? La letra G, de gato y de gata techera, la letra E, otra vez la letra E, la letra M o B doble, la letra U, la letra B, la letra Y y la letra C de casa, cariño, veo que tampoco pierdes el tiempo, veo que tampoco, veo que más de un amante tienes, porque me ha salido casi todo el abecedario, de verdad, cariño, si hubiera vida en otro, en otra galaxia, en otro planeta, también te lo comes, es que de verdad, pareces un huracán, pareces un tornado, arrasas con todo, cariño, es esto, hay de verdad, cariño, y yo diciendo, mi pobre Scorpio, no sé por qué siento ese libra tan fuerte, y yo diciendo, mi pobre Scorpio, no sale de casa, tú estás deprimido, deprimido, cariño, porque a lo mejor de repente hoy no comes, por eso estás deprimido, estás acostumbrado siempre a comer carne, puede ser el caso, a ver, vamos a continuar, mi querido Scorpio, qué está pasando, vale, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, es verdad, cariño, que hay un grupo de ustedes que se está exigiendo más de la cuenta, vale, tienes que desconectar, yo entiendo que hay deudas, yo entiendo que en este momento tienes lo que es tus objetivos, pero tienes que desconectar, si tú no desconectas por las buenas, tu cuerpo solo te va a obligar a desconectar, vale, creo que nos entendemos, no, o no Scorpio, vale, si tú no, si tú no desconectas, no te das un tiempo para ti, va a llegar una enfermedad que te va a tumbar a la cama, y vas a descansar, yo que sé, un mes o dos meses, porque tu cuerpo te lo está pidiendo, vamos a continuar, a ver, mi querido Scorpio, con mucha fe, muy bien, sabes que estoy viendo, veo que muchos de vosotros, al margen del sexo, tú toma el mensaje, vale, porque puede ser hombre o mujer, veo una mujer con cabello, ni tan corto, ni tan largo, utiliza vestido, y tienes agarrado de la mano a una niña, que también puede estar vestido como tú te estás vistiendo, supongamos cariño, tú eres varón, vale, tú eres hombre, entonces, tú tienes un niño, que a lo mejor de repente te gustaba vestirle, como tú también te vestías, vale, querías que siga tu ejemplo, el otro mensaje también con las mujeres, con las madres, tú también quieres que tus hijas sigan tu ejemplo, esto es lo que he podido visualizar, entonces Scorpio, cariño, yo lo que te voy a decir, para muchos de vosotros, posiblemente quieres ser madre, quieres ser padre, ¿por qué? porque tienes tanto amor que dar, tienes tanto cariño que dar, ¿vale? o simplemente me dice Richard, cómo me gustaría que ellos disfruten lo que yo de repente no he podido disfrutar, si tú ya tienes hijos, si tú eres madre, tú eres padre, veo cariño que tú te esfuerzas al 100% por ellos, por eso que las energías me están diciendo que también tienes que dedicar un tiempo para ti, es esto, ¿vale? para muchos de vosotros también me dice Richard, este este problema, por llamarlo así, está vinculado por trámites legales, creo cariño que muchos de ustedes están luchando por la potestad de los hijos, por la potestad, ¿vale? puede ser que estás en divorcio con la persona de tu interés, muy bien, vamos a ver cariño con mucha fe, a ver Scorpio, vamos a ver, a ver cariño que me dicen, ¿vale? tenemos lo que es la carta del caballero de bastos y tenemos aquí lo que es la carta del hilo de la vida, Scorpio, siento que tienes un gran dolor en el corazón y ¿sabes por qué? porque posiblemente extrañas a una persona que ya no está en este plano terrenal, esto es lo que está pasando para muchos de ustedes y esto cariño tienes que cambiar, ¿por qué? porque yo sé que me dirás Richard, bueno Richard yo todavía quiero seguir llorándolos porque es mi padre, es mi madre, mis hijos, también puede ser hijos, ¿vale? pero cariño si no cambias posiblemente las energías te van a dar factura, cuando te digo que te van a dar factura, no vaya a ser que esta situación te lleve a qué, a que tú te enfermes cariño, estás sufriendo mucho por el recuerdo de una persona que no está en este plano terrenal, de una forma directa o de una forma indirecta, siempre te viene el recuerdo, a ver, vamos a ver perdón, vamos a ver Scorpio, vamos a ver cariño y tenemos aquí lo que es la carta del nueve de bastos, la carta del mundo, para muchos de vosotros también puede estar vinculado que esta persona ya no está lo que es en este plano terrenal y para muchos de ustedes la persona se fue de tu vida, entonces todavía continúa en este plano terrenal, tú sientes que esta persona no se fue por su voluntad, tú sientes que esta persona alguien influyó, es lo que te dice tu intuición, recuerda esto Scorpio, cariño, recuerda esto mi aguijón de oro, cáncer, Scorpio y Pisces tienen la intuición elevada, elevada, ¿vale? Si tu intuición te dice que este hombre o esta mujer cambió, porque a lo mejor de repente una tercera persona intervino para que esto pase, haz caso de tu intuición, pero también tienes que saber reconocer bien, ¿vale? Porque no todo tiene que estar vinculado con la brujería, entonces puede ser que a lo mejor esta persona pues habló en tu contra, puede ser que lo seduzco también, lo sedució a tu persona, a la persona de tu interés, entonces tú sufres por eso, pero tú, tú piensas, siento que muchos de vosotros sienten y piensan de que esta persona utilizó magia y posiblemente estás lo que es en tu razón, puedes estar en tu razón, ¿por qué te digo esto? Porque mira, tú me dices Richard, me han apartado de mi alma o de mi llama gemela porque tenemos lo que es el hilo de la vida o de una persona con la cual tú tenías lo que es un compromiso, me dices, ellos saben cómo yo estoy sufriendo, ellos saben lo mal que yo lo estoy pasando, pero sin embargo me miran con indiferencia, como si yo no existiera en la vida de ellos, ¿por qué este cambio Richard? Y tú me dices Richard, mi intuición me dice que posiblemente aquí hay energías negativas, aquí ha influido a alguien, ya sea por la magia o simplemente por la manipulación, porque tenemos la carta de la sacerdotisa, entonces la carta de la sacerdotisa, Scorpio, siento un Virgo, a lo mejor si te menciona signos sin querer, si te menciona signos sin querer en la lectura, puede ser el signo de la persona que te está haciendo daño, ¿vale? O simplemente de la persona que no está contigo en estos momentos. La carta del mundo o la carta de la sacerdotisa también representa un Virgo, también. La carta del mundo o la carta de la sacerdotisa representa una persona muy inteligente y como es muy inteligente, sea hombre o mujer, también es muy manipulador o muy manipuladora. Entonces puede ser un padre, puede ser una madre o simplemente una persona que es muy inteligente y esta inteligencia, este don, lo están utilizando ¿para qué? Para hacerte sufrir a ti, mi querido Scorpio, ¿vale? Ese es el punto. El otro mensaje también que te puedo dar, Scorpio, escucha muy bien. Si tú en estos momentos tienes mucho dolor, mucha tristeza por la pérdida de algún familiar o de un hijo también o una persona cercana, me dicen, en estos momentos este ser de luz no quiere partir de esta tierra. ¿Por qué? Porque todavía quiere estar a tu costado porque siente de que tú estás sufriendo. Yo lo que te puedo decir, mi querido Scorpio, trata de liberarlo. Este ser de luz ya no pertenece a este plano terrenal, cariño. Ya no pertenece. Porque mira, si tú te das cuenta que hay una sacerdotisa y aquí hay un búho, un búho blanco que nos hablan de la parte espiritual, pero lo tiene cogido de los pies. ¿Te das cuenta, Scorpio? ¿Te das cuenta? Entonces, cariño, es muy importante que también tú trates de soltar estas energías. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Por Dios, ese Virgo muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Ya me contarás quién es, ¿vale? Ya me contarás en los comentarios quién es. Porque muy fuerte, muy fuerte el Virgo y el Libra. A ver, vamos a ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver, a ver qué me dicen, mi querido Scorpio. Tenemos aquí lo que es la carta del cuatro de espadas. La carta del cuatro de espadas me están diciendo, ¿por qué también tú no te das una oportunidad? Porque siento, Scorpio, que a lo mejor de repente tú estás sufriendo por una persona que se fue, por la indiferencia de alguien que te he comentado anteriormente. Pero la carta del cuatro de espadas del tarú urbano me dicen, ¿por qué, Scorpio, no se da una oportunidad? ¿Por qué no pasa página? ¿Por qué no continúa con su vida? A ver, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Esta carta. Tenemos aquí lo que es la carta del sacerdote y tenemos aquí lo que es la carta del seis de oro. Me dicen, Scorpio en este momento no se quiere dar una oportunidad sin antes tener un encuentro con el pasado. Cariño, es como si tú me dices, Richard, lo único que quiero es hablar con él o con ella. Lo único que quiero es tenerlo cara a cara, frente a frente, para poder yo pasar página. Pero cariño, mira esta carta. Es como si tú estuvieras esperando limosnas. Y esto no queremos, porque tenemos aquí lo que es la carta del seis de oros. Fíjate muy bien en esta imagen. Hay un hombre, una persona que está lustrando lo que es unos zapatos y este hombre le tira las monedas como diciendo, toma, aquí está tu pago, pero con desprecio. Entonces, Scorpio, tú estás esperando que esta persona se ponga en contacto. Tú estás esperando que esta persona de repente hable, tenga una conversación contigo. Tú estás perdiendo tiempo y me dicen, tú estás esperando migajas de esta persona. ¿Por qué no te das una oportunidad? Vamos a continuar. Recuerda que el tarot no solamente, está hecho para decirte, uy, está loco por ti. ¿Vale? No, no, cariño. También para evolucionar. ¿Ves? Me dicen, mientras que tú estás rogando, mientras que tú estás esperando contacto de esta persona, existe la posibilidad de que tú puedas casarte o tener una historia como Dios manda. Porque hay una persona, cariño, que te va a reconocer a ti como un ser de luz o simplemente como el verdadero amor. Alguien nuevo. ¿Ves? Hay un vestido, una preparación. Con la carta de la reina de copas. Entonces, cariño, o el rey de copas también puede ser. Tú estás perdiendo tu tiempo, Scorpio. Cuando hay un hombre y una mujer a la vuelta de la esquina que te está esperando. Pero si tú no cierras capítulo, si tú no zancas esta historia, toda la predicción que yo te he dicho se pierde. ¿Vale? Recuerda que todo es una decisión. Muy bien. Vamos a continuar. Oh, por Dios. Se me va la hora. Un poquito de agua. Estoy tan abrigado que ya tengo calor. A ver. Vamos a ver qué nos dicen economía, mi querido Scorpio, con mucha fe. Vamos a ver economía, economía, porque luego vencí Richard. No solo del amor se vive Richard. Vamos a ver economía. A ver, cariño, economía, economía. Carta guía. Primero, lo voy a ser diferente. La ¿Estás esperando una respuesta o un contacto o comunicación para un trabajo? Tenemos la carta de la justicia. Te va a llegar, te llega ese documento, ese contacto, ese trámite legal, lo que tú estás buscando en el trabajo. La carta del ermitaño. Sí, es una persona en cuestión. La respuesta, el contacto que te van a dar, esa es de repente de un lugar en la cual tú ya has tenido lo que es una entrevista. ¿Vale? No es que tú has dejado el currículo. Y dice, Richard, ¿me llamarán? No. Para muchos de vosotros, para aquellos que ya han tenido una entrevista, la primera entrevista, porque siempre hacen filtros. La carta de la emperatriz, la carta de la sacerdotisa y la carta del juicio. Cariño, prácticamente el trabajo es tuyo. El trabajo es tuyo. Van a decir, está calificada, está calificado para este trabajo, para este proyecto. El otro mensaje también, mi querido Scorpio, si tú quieres de repente hacer algo por tu cuenta, es buen momento. Si tú me dices, Richard, ¿sería bueno firmar algún tipo de documento? Es buen momento. ¿Vale? Muy bien. Asesórate. No pierdes nada tampoco asesorándote. Es buen momento. Mi querido Scorpio, tengo una música, pero no me acuerdo muy bien. ¿Vale? No me critiques luego. No me critiques Aguijón de Oro. La canción es de Andrea del Boca. ¿Vale? Es así. A ver, Richard, un caramelito. La garganta, me estoy recuperando, chicos. Es. Hoy al despertar por la mañana, descubrí que nada era igual. No podía pronunciar su nombre sin llorar, sin llorar. Tuve mucho miedo del recuerdo, tuve mucho miedo del dolor. Al saber cómo me estoy sintiendo. Sin tu amor, sin tu amor. Pensar que fui tuyo. Pensar que fui mío en una noche romántica, sublime. Y ahora, como si me despertaran de golpe. Ya no soy tuyo. ¿Por qué no estás? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? Muy bien. ¿Lo has escuchado o no? A mí me ha encantado. ¿Vale? Quizás no lo canto como esta persona. Es Andrea del Boca. Canción para gritar te amo. Escúchalo, Scorpio. Hoy al despertar por la mañana, descubrí que nada era igual. No podía pronunciar tu nombre sin llorar, sin llorar. ¿Lo has escuchado o no? La, 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 la. Ay, por Dios. Pensar que fui tuyo en un rito sublime, insolente y prohibido. Ay, por Dios, me encanta. Ya está. Esa era la canción. Vamos a ver ahora las características. Por Dios, hasta transpiro, sinceramente. Richard, eres muy intenso. Sí. Y también tengo el radiador a full. Entonces voy a bajar. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Porque está haciendo frío hoy aquí. Vamos a ver, mi querido Scorpio, las características para vosotros con mucha fe. Cierra ciclos para que te comas algo nuevo. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Veo, mi querido Scorpio, que a lo mejor de repente tú tuviste solamente una aventura con una persona de elemento fuego. Pero a lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, lo habrás hecho, lo habrás hecho el helicóptero, la rueda, lo has hecho la rueda, cariño. Que este chico o esta chica como que viene a reclamarte porque tú no lo escribes, porque tú no lo dices nada. Puede ser también todo lo contrario, que a lo mejor de repente tú has conocido a una persona y me dice, Richard, no me llama Pepe Lucho. No me llama la Lupe, Richard. Luego que me dijo, jamás, jamás nadie me ha hecho la licuadora como tú. Y ahora no me llama, me ignora. Tú quieres saber de esta persona. El otro punto, mi querido Scorpio, posiblemente esta persona también te vas a dar cuenta que lo único que quería era pasarlo bien, ¿vale? Me dicen, algunos son muy altos o muy altas. Algunos son mulatos y mulatas también. Puede ser que su trabajo está vinculado con el fuego, cocinas, hornos, industrias, estructuras metálicas, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros también están lidiando con un sagitario. Me dicen, esta persona tranquilamente están en un lugar donde actualmente no hace mucho frío, ¿vale? O a lo mejor de repente me dice, Richard, se va de vacaciones. Yo que sea a Cancún, puede ser. Es una persona, muchos de ellos son de piel blanca, tienen una sonrisa agradable, cabello hondiado, largo, castaño o puede ser rubio también. Muy bien. Siento que le gusta algún tipo de instrumento musical, especialmente que esté con las palmas. Yo que sé, el cajón peruano, cariño. Vamos, Pepe Vázquez, vamos, Pepe Vázquez, porque las esperas. ¿Lo han escuchado o no? No me acuerdo, ¿vale? Hace tiempo que no. Ay, por Dios, Perú, te extraño. Vamos, Pepe Vázquez, vamos, Pepe Vázquez, con el cajón. ¿Lo han escuchado o no? Vale, pues escúchenlo, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. La carta del sol. Para muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser menor que ustedes. Puede ser alguien de elemento fuego, un leo. Te sale mucho fuego, guapa. Veo que estás ardiendo en pasión, guapo. Esta persona puede ser menor que ustedes. Puede ser que venga de un pueblo o de una ciudad pequeña. Pie blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Es muy espiritual, cariño. Es una persona que a lo mejor de repente lo has conocido lo que es en una iglesia o en un convento, por Dios, cariño. ¿Dónde te has metido, guapa? Richard, me gustan inocentes, me gustan puros. Es que de verdad, quieres comer carne lechal. Eso es lo que quieres tú. Bendición a mi querido Scorpio. Gracias por tu apoyo. Espero que te guste esta lectura. Hasta la vista. Te quiero mucho, mi aguijón de oro.